... Les voy a leer una frase, en este caso, de la portavoz, de la responsable de la protectora de animales, Sara, con los medios de comunicación, que se llama Obelesa Hernández, que ha dicho que las instituciones tienen que involucrarse en la protección animal porque es una competencia, precisamente, de ellas. Y todo esto porque ahora mismo sabemos que la protectora de animales, Sara, está colapsada, el abandono de mascotas no se ha reducido en la isla de Lanzarote, todo lo contrario, y además se ha quedado prácticamente sola en esta batalla la protectora de animales, Sara, después de que la asociación Huella a Huella también haya anunciado en estos últimos días que rompe su colaboración con Teguise y para su actividad. Así que hoy vamos a analizar con los que nos acompañan en esta mesa de análisis político qué se puede hacer por parte de la Administración Pública. Hace tiempo que se viene diciendo desde el Cabildo que se iba a generar una especie de servicio insular para mejorar la situación de las perreras, aunque ahora mismo más bien estos espacios prefieren definirlos como albergues de animales o casas de acogida. Pero este proyecto parece que ha quedado ahí un poco en impas y en palabras de Obelesa hace falta un redoble de tampones, hace falta más implicación y, como decimos, también más capacidad económica para atender las múltiples necesidades que se están dando municipio a municipio. Así que empezó saludando a Amado Vizcaíno, que es responsable de Coalición Canaria en el municipio de Tías. Conoce perfectamente esta realidad porque ha sido el responsable de bienestar animal en el Ayuntamiento de Tías. Así que, Amado, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Ustedes han ido cumpliendo, en principio, ¿no?, con los convenios que tenían para dar respuesta. Sí, el convenio era un convenio a nivel insular en el que el Cabildo se supone que tenía que traer unos 1.500 euros a cada ayuntamiento y en el Recife creo que era un poco más lo que tenía que pagar por la población. Pero ese convenio, pues, expiró, caducó y no se le estaba ingresando a Sara en los últimos dos, tres años. Yo me puse en contacto con Obelesa, personalmente, estuve con ella y nosotros lo que hicimos fue poner una subvención, pasarla de 1.500 a 5.000 euros y abonársela directamente a nosotros en el convenio con el Cabildo porque era más complicado. Hay que decir que solo ustedes han cumplido. Sí, solo nosotros, según ellos, no sabía que éramos solo nosotros, pero según ellos solo nosotros cumplimos con nuestra parte, aparte que habíamos subido a 5.000 euros, que les vino muy bien y además que ellos están haciendo un gran trabajo en el municipio de Tías porque no solamente con el albergue de perros, sino también con la esterilización de las muchas colonias de gatos que tenemos en Puerto del Carmen, Tías, La Somada. Ellas están trabajando muy bien en eso. En los últimos dos años yo creo que han esterilizado casi unos 300 gatos en las cuentas que ellas llevaban y creo que están haciendo un magnífico trabajo. En cuanto a otras asociaciones, pues, es verdad que hay muchísimas asociaciones. En Puerto del Carmen creo que está radicada incluso en Teguise, no en Aría, creo que tienen sede, pero están trabajando mucho en Puerto del Carmen. Por ejemplo, es la que en el club, luego también hay una señora alemana que se llama Margarita, que tiene el camino de olla limpia, también tiene una zona para perros. Hay muchísimas asociaciones a las cuales hay que agradecer todo el trabajo que están haciendo. Claro, porque Obeleza viene a decir que la administración pública tiene recursos, muchos más recursos que pueda tener, por ejemplo, la protectora animalesara y aún así se van externalizando estos servicios de cierta forma porque no se da abasto. ¿Coinciden ustedes con esto? Sí, claro. ¿O se puede reorganizar de otra manera? En primer lugar, por la falta de personal que tienen los ayuntamientos y los impedimentos que no se nos ve a la hora, nosotros hemos tenido problemas a la hora de firmar un convenio con el Colegio Veterinario para tener a todos los perros censados. Luego tenemos falta de policías municipales para poder poner uno o dos agentes dedicados a bienestar animal y que estén todo el día en la calle exclusivamente para eso. Ya hemos dicho muchas veces, Lanzarote es una isla turística, Tías tiene servicios para 20.006 habitantes, que es lo que marca el censo, pero realmente estamos dando servicios a más de 50.000 personas. Entonces, ahí nos vemos siempre con falta de personal en todas las áreas y al final son las asociaciones de Sara las que van supliendo todo este trabajo. Tías, además, tiene un servicio contratado con la única perrera que está legal en este momento, que es la que está en la subida a Playa Onda, la subida desde Playa Onda hacia Huime. Con esa perrera también tenemos un servicio contratado de recogida de animales que creo que cuesta unos 25.000 euros al año. Entonces, nosotros estamos haciendo nuestra parte en cuanto al Ayuntamiento de Tías. Pues vamos a ver qué ocurre en Recife. Saludo a Dacel Garcias, que es miembro del Partido Popular y en este caso también ha sido concejal del Ayuntamiento de la Capital, donde, por cierto, se ha dado una polémica bastante gorda entre el veterinario, distintas personas que llegaron incluso a denunciarle por mala praxis y este asunto que queda un poco ahí en el aire. Pero nos lleva a hacernos la reflexión de si efectivamente hay un doble abandono. El abandono que sufren las mascotas y el abandono que sufren aquellas asociaciones o colectivos que están trabajando también directamente con los animales. Sí, yo creo, como bien decías, que hay un abandono por parte de las instituciones también. Yo creo que para que la sociedad se conciencie del no abandono a los animales, de la esterilización de los animales cuando no quiere tener camadas, porque no te apetece tener más animales dentro de tu casa, las instituciones tienen que formar parte de esa concienciación. No podemos hacer que nos dediquemos a concienciar sobre todo por el reciclaje, que han sido las instituciones las que más han hecho hincapié desde los niños más pequeños en educación para que seamos conscientes del reciclaje y de la recuperación y en cambio de los animales nos estemos olvidando. Yo creo que forma parte y cuando, como bien decía Amado, una institución a veces no puede llegar a todo, igual que no puede llegar a todas las personas con necesidades, pues tienen que utilizar estas organizaciones, estas ONGs, o estas, por ejemplo, Sara, Hueya Hueya, todas estas organizaciones que se encargan de dar cobijo a esos animales. Entonces, los ayuntamientos y las instituciones que son las más cercanas tienen que ayudarlas y potenciar y concienciar, concienciar de que no se puede abandonar a los animales, que no son un juguete. Esas campañas de cuando llegan las navidades son muy importantes, sobre todo porque es muy bonito tener un cachorro, pero después ese cachorro crece y se hace hasta molesto. Entonces, yo creo que las instituciones ahí tienen que jugar un papel muy importante y controlarlo. Lo que ha pasado en el ayuntamiento de Arrecife, y Leticia seguro que lo puede explicar muchísimo mejor, ha sido, vamos, esperpéntico. Es esperpéntico porque no podemos tener un ayuntamiento casi dos años sin veterinario, que no puede hacer todos los trabajos que se tienen que hacer por parte de la perrera y no se ha dejado, pues eso, cuando venían voluntarios, venían protectoras para poder ayudar dentro de lo que era la perrera, no se les permitía. Entonces, sí ha habido un doble abandono por parte de las instituciones a los animales. Vamos a hablar con la representante del Partido Socialista, con Lovaker Patrick, entre otros motivos, porque, bueno, pues hay una necesidad de coordinar los esfuerzos de una forma insularizada o dejamos a cada uno de los ayuntamientos que, según la sensibilidad, a lo mejor del responsable de bienestar social, pues se haga más o menos, en función también de unos presupuestos que son siempre muy fluctuantes, ¿no? No, en absoluto. Está claro que, evidentemente, protectora como Sara, que en este momento prácticamente es casi la única que está haciendo, el trabajo que está haciendo, pues se ve desbordada, ¿no? Y entonces, en ese sentido, se está demostrando que no solamente ella como protectora está desbordada, sino que los ayuntamientos mismos, si los dejamos solos, pues tampoco pueden hacer frente a todas las necesidades que tienen. Con lo cual, desde el Partido Socialista, siempre en el programa que presentamos también al Cabildo, estaba esta sensibilidad hacia los animales, el abandono de los animales, y en el programa construir un albergue para ayudar, echar una mano, no solamente a los animales, que evidentemente son los protagonistas, sino también a todo el entramado institucional que son los ayuntamientos. No podemos dejar los ayuntamientos a merced de presupuestos que no llegan, de personal que falta, porque es muy cierto eso, que falta personal. Y muchas veces, el veterinario, por ejemplo, es una figura extremadamente importante, pero hay que también poner claro que hay a veces profesionales que prefieren hacer su actividad de forma particular, de forma privada, que no hacerlo dentro de una institución. Y eso también a veces crea un problema. Este es un tema que va y viene, porque es cíclico. Yo llevo aquí 18 años y yo no sé las veces que la protectora de animales, Sara, particularmente ha hecho este tipo de llamamientos, porque dice que la implicación institucional va o viene, en el sentido de que según quien gobierne, o según el momento en el que hay más o menos sensibilidad en la isla de Lanzarote con respecto al abandono de animales, pues tienen más o menos protagonismo. Leticia Padilla, de la confluencia de Lanzarote en Pies y Podemos, ustedes conocen perfectamente la situación de la perrera municipal de Arrecife y de otros lugares. Precisamente, Nicolás Saavedra, que es el nuevo concejal electo de Podemos, formando grupo de gobierno con el Partido Socialista y Lava en Tías, quiere ser el responsable de bienestar animal, porque detecta un déficit importantísimo, ¿no? ¿De qué tipo? Para describirlo un poco y que nos entiendan los que nos están escuchando. Hombre, el tema bienestar animal es una competencia municipal, es algo del que se tienen que encargar los ayuntamientos y yo me alegro escuchar que desde el ayuntamiento de Tías han hecho los esfuerzos suficientes, pero lo que no pueden hacer los ayuntamientos es dejar que las asociaciones se hagan cargo de todo el trabajo y no solamente no pagarles las subvenciones, sino no ayudarlas. Los ayuntamientos tienen que trabajar de manera conjunta con las asociaciones, que ellas están haciendo un trabajo, y no solamente las asociaciones de bienestar animal, hablamos de todas las asociaciones... ¡Uf! No me sale hoy. Asociaciones, tanto cultural como social, como deportiva, sabemos que están haciendo una labor que no realizan muchos de los ayuntamientos, y en este caso el de Arrecife es el caso. Han tenido durante muchísimos años la perrera completamente abandonada, y ahí pasaba, hubiera un poquito suelo salvaje, ¿no? Ahí pasaba de todo. Han permitido que se sacrificaran cerca de 2.000 perros en pocos años sin informe veterinario, han permitido que el veterinario dijera que no quiere hacer campañas de concienciación porque se iría a hacer competencias desleales hacia las clínicas privadas. Pero, hombre, yo creo que son dos cosas completamente distintas. El ayuntamiento tiene que ofrecer un servicio público, ayudar a las familias y a sus vecinos que más lo necesitan y quieren tener apoyo, y sobre todo intentar frenar tanto las camadas que están... Por eso está desbordada Sara, porque hay perros y gatos sin parar, y porque el abandono no cesa. Entonces, yo entiendo, Sara, que están completamente desbordados ahora mismo, y las instituciones tienen que coger su responsabilidad y decir, hay que hacer algo. Pero eso es un poco contradictorio, ¿no, Leticia? Porque tenemos, por ejemplo, playas ya dedicadas a nuestras mascotas, parques que son casi como gincanas, en las que hay un espacio pensado para ellos, para estos animales, y a la vez tenemos las perreras semiabandonadas. ¿Cómo? Bueno, playas yo solo conozco una, que es la de Matagorda, y parques, solo conozco este, y está abandonado. Entonces, no sé dónde está. Yo a mi perro lo llevo allí y el pobre se muere del asco, ¿no? Porque el parque está completamente abandonado y está completamente... No, hace poco no había ni agua fría para los animales. Algo, cuando uno inaugura un parque para perros, pues tiene que mantener unas condiciones adecuadas para que la gente vaya. Y en este caso estaba completamente, el de recito ferial estaba completamente abandonado. Lo que digo que las instituciones y los ayuntamientos tienen que coger su responsabilidad y no pueden dejar en mano de las asociaciones encargarse de todos los animales de la isla, sobre todo Sara, que se está encargando de todos los animales de la isla. Sara se está encargando de recoger los animales abandonados, de recoger los animales muertos en la carretera, de recoger y de cuidar los animales que se encuentran maltratados en casa de particulares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde están las instituciones? ¿Por qué no apoyan? ¿Por qué no está el SEPRONA haciendo el trabajo que tiene que hacer para echar una mano también a las asociaciones que están trabajando para el bienestar animal? ¿Dónde están los ayuntamientos que tienen competencia en bienestar animal y tienen completamente abandonado las asociaciones que están intentando sacar adelante, por lo menos reducir el número de abandono en la isla? Bueno, pues abrimos por aquí debate, Amado, porque Coalición Canaria, dentro de su programa y específicamente al Cabildo, había llevado el llamado Centro Isular de Educación para el Bienestar Animal. Bueno, esto significa que seríamos referentes en toda Canarias y toda España. Es un programa ya puesto a hacer política, vamos todos, que ya las elecciones han pasado. A NOVA, recordarle que el Ayuntamiento de San Bartolomé, aparte de llevar en el programa, el haber puesto toda esta política de bienestar animal, también podía haber pagado la subvención a Sara y no lo hizo, o al Ayuntamiento de Arrecife que tampoco lo hizo. Entonces no vamos a estar haciendo política. Estando de acuerdo en casi todo, a Leticia le puedo decir que los ayuntamientos, al menos el de Tías, que es el que me corresponde a mí hablar y defender, nosotros no podemos tener perreras porque, como decía antes, tenemos falta de personal y entonces no podemos tener perreras. Entonces esa perrera se contrata externamente, que es la de Alejandro Morín, que es la que decía antes. Y luego además hay que ayudar a las asociaciones, no solamente a Sara, sino a todo el resto de asociaciones, para que hagan el resto del trabajo que no puede abarcar el Ayuntamiento o que no abarcan la competencia municipal, porque la competencia municipal es la de un animal abandonado, un animal muerto en una carretera siempre que sea municipal, si es insular debe ser el cabildo, que a través del servicio de carreteras recogen a los animales muertos. Pero sí es verdad que dentro del proyecto del CIEBA, de Antonio Morales era el que lo llevaba en ese momento, que ahora ya no está, ahora está en el momento renovador de Tinajo, dentro de ese proyecto pues estaba la firma de convenios con los ayuntamientos para que nosotros le cediéramos parte de nuestras competencias, sobre todo para implantar más que una recogida de animales muertos, porque el animal muerto pues ya lo recoge el servicio de carreteras. El problema venía que qué hacer cuando un animal era atropellado y al final quedaba con vida y lo dejaban abandonado en la carretera. Estaba herido, había que crear un refugio. Claro, un animal herido, que no había un protocolo claro, entonces eso se ha puesto, se puso en marcha, te digo, por el cabildo, en este tipo de convenios. Nosotros en Tías también llegó el convenio, pero a la fecha en la que llegó, pues era más fácil para nosotros otorgar la subvención directamente que esperar a la firma de los siete ayuntamientos, que ya lo vimos con otras firmas de convenios, que al final, si no lo firmamos los siete, no iba a poder hacer y Sara al final lo iba a cobrar. Así que se quedó sobre la mesa y ahora en esta legislatura, pues yo espero que los siete ayuntamientos tengan a bien de firmar el convenio con el cabildo, porque lo más sencillo es que los medios, era el convenio con Sara me refiero, aparte de dar competencias que el convenio con Sara se haga a través de una manera insular, porque así cobraría una subvención que si no recuerdo mal, creo que estaba establecida en unos 50.000 euros al año, que era lo que iba a cobrar Sara entre todos los ayuntamientos y la parte del cabildo de Lanzarote, y eso desahogaría bastante o ayudaría, ayudaría bastante a la asociación Sara, que ahora mismo tiene que estar viviendo de las subvenciones y donaciones que hacen muchos particulares, eso sí que no se puede permitir, pero para eso estaba el cabildo intentando coordinar, han llegado las elecciones y ahora le toca a los nuevos gobernantes seguir adelante. Yo espero que Nicolás, que yo sé que a él le gustan los animales, pues yo espero que Nicolás haga un buen trabajo en tías y que consiga cerrar todo este tipo de cuestiones. Bueno, estoy leyendo aquí que, por ejemplo, en Gran Canaria se firmó recientemente un pacto por el bienestar animal que propone la presencia de refugios en los municipios y, en principio, tienen esa idea de mancomunar lo que vienen a ser los esfuerzos tanto económicos como humanos y centralizarlos porque, inevitablemente, un perro que se abandona en Arrecife puede terminar en Aría. Entonces, ahí también hay que empezar a compensar las fuerzas. Dacil. Sí, la verdad que cuando nos presentaron el proyecto del SIEBA, además era muy interesante en el sentido en que reducía gastos al Ayuntamiento de Arrecife, porque recuerdo que si al Ayuntamiento de Arrecife creo que mantener la perrera abierta le cuesta unos 350.000 euros y solamente está abierta por la mañana, por la tarde ya no se abre, de la otra forma, con el Centro de Bienestar Animal, pues se trabajaba 24 horas al día y al Ayuntamiento de Arrecife se le reducían muchísimo los costes. Entonces, era un proyecto que estaba muy bien. Yo no sé si es verdad que llega al final con el nuevo cambio de... Supongo que habrá cambios de... Se paralizó. Se paralizó, pero que era muy interesante porque aparte tenía esa parte que decíamos antes de concienciación a los menores, el programa este de que los niños fueran al centro, no solo hubieran perros y gatos, sino hubiera otro tipo de animales, burros, cabras. Entonces, utilizarían esta forma para concienciar a los niños de que los animales no son juguetes, que son seres vivos y que no hay que abandonarlos. Entonces, esa parte también era muy importante, también importante, como decía antes Amado, el reducir esa colonia de gatos que hay en los complejos turísticos que hay en todas las zonas de Lanzarote y también crear y tener esa etiqueta de isla amante de los animales que para muchos turistas también es muy importante. Entonces, no solo englobaba el recoger animales y todo, sino que era muchísimo más extenso y la verdad que era un proyecto muy bonito, pero bueno, espero que siga adelante y al final se lleva a cabo. No va. Terminamos ya casi contigo porque nos acercamos a la recta final. No, hombre, yo estoy de acuerdo con Amado, no es tiempo de hacer política, las elecciones ya pasaron, pero por eso mismo te digo que desde el punto de vista del Partido Socialista, la idea es echarle una mano a los ayuntamientos y esa idea de la mancomunidad, evidentemente, es muy viable. Los animales son seres vivos, no se pierden en un sitio y se quedan en un sitio como bien apuntas. Entonces, hay que, evidentemente, sin considerar que el cabildo evidentemente tiene muchísimo más medios que no el ayuntamiento individualmente, con lo cual la idea es esa, intentar llevar a cabo un proyecto que sea de ayuda a los ayuntamientos que evidentemente no dejan de tener su competencia, pero desde el cabildo insular se tiene y se debería por lo menos echarle un cable. ¿Cómo ven también las ordenanzas municipales? Porque aquí tenemos como distintos grados de implicación. Según el ayuntamiento, pues hacen una interpretación u otra, una flexibilidad o no de lo que es, bueno, lo que roza el delito, digamos, o lo que puede ser simplemente sancionable. ¿Ven que hay cierto disloque a la hora de aplicar las ordenanzas? Hombre, el desloque siempre depende también de las personas que aplican las ordenanzas, más allá de la ordenanza en sí, la interpretación siempre es bastante luego personal y lamentándolo mucho, porque una ordenanza debería de ser bastante clara para todo el mundo. Pero más allá de eso, yo creo que es muy importante lo que es la sensibilización, no solamente de los niños, pero los niños sí es verdad que son nuestro futuro, pero es que el problema hay que acatarlo ahora. Entonces hay que también sensibilizar mucho los adultos. Muchos adultos, porque hay, antes se recogían, antes, si sigue, y hay huella, uno de los proyectos que llevaba a cabo era evitar que los refugios fueran a recoger perros indeseados por las familias, porque hoy lo recojo y mañana no lo quiero más. Y eso no son los niños, eso son los adultos. Solo un apunte en la ordenanza municipal de tenencia animal del Ayuntamiento de la Recibe está en pesetas, cuesta mucho entenderla, entonces cuesta mucho hacerla aplicar también, entonces vamos a empezar también para trabajar... Pues estará todo muy barato, ¿no? Sí, sí, pero baratísimo, baratísimo. Entonces yo creo que el Ayuntamiento hace tiempo que se tendría que haber actualizado por lo menos esta ordenanza, porque vuelvo a decir que la busquen, es bastante divertida, está todo en pesetas. Claro, lo que pasa es que dentro de esa ley de protección animal o de bienestar animal creo que también uno de los apartados era el sacrificio cero, por lo tanto, si optamos por esta opción hay que mantener... Hay que compensar. Y compensar a los ayuntamientos porque o hay problemas de espacio o hay problemas de presupuesto. Además, una cosa que hay que tener clara es que Lanzarote es un espacio reducido, es decir, esto no es la península, no es Francia, no es España, no... Tenemos un espacio reducido y tenemos una carga... Deberíamos de tener una carga mínima de animales. Entonces lo complicado es, como decía Susoa, el sacrificio cero, compensarlo con campañas de concienciación, campañas de esterilización, campañas de adopción, etcétera, etcétera. Cosas que hacen algunos ayuntamientos y otros que no. Entonces yo, ahí es donde nosotros hice... En Arrecife sí se aprobó el trabajar con el CIEBA, primero porque también el centro iba a ser donde está situada la perra municipal ahora mismo. Veíamos con un buen ojo, pues, centralizar un poco, que los ayuntamientos mantuvieran su competencia, que trabajara en todas estas campañas, pero también centralizar a nivel insular todo el tema de bienestar animal, con el cabildo, porque como decía Nova, tienen los medios para poder ayudar a todos los ayuntamientos, que quizás algunos no lleguen, y también empezar a reducir todo esto. No podemos crear más albergues. Hay que reducir el abandono, hay que reducir las camadas y no crear albergues por todos lados. Hay que convertir las perreras en albergues, pero no agrandar y poner más. Por ejemplo, hay que empezar a reducir el número de animales abandonados. Y sobre todo, si me permites, un llamamiento a los propietarios de las viviendas, porque uno de los principales problemas del abandono animal es la negativa por parte de los propietarios de las viviendas de dejar mantener mascotas. Una persona, una familia que tiene mascotas son los primeros responsables de sus mascotas, al igual que tienen hijos, tienen mascotas, los tratan exactamente igual. Si hay algún daño en la vivienda, tengan por seguro que todos los dueños de mascotas se van a hacer cargo de eso. Entonces, vayamos intentando, por eso mi llamamiento, yo misma soy dueña de una mascota, para que los propietarios de viviendas sean un poquito más flexibles a la hora de permitir mantener mascotas en sus casas, en sus propiedades. Tienen un minuto por aquí, si quieren añadir algo. El otro día, por cierto, vi a un podenco que había escapado de su casa y porque tenía precisamente una chapita con el número de teléfono del dueño y por eso se pudo contactar con el propietario. Si no, me imagino yo, esto ocurrió en el charco de San Ginés y además de tarde, pues no podría ir nadie a recoger al perro. Y no era un podenco de casa. No, claro, pero como la perrera municipal de Recife estaría cerrada esa hora. Sí, hombre, yo, la verdad que es que el servicio tiene que ser más, tener un horario mucho más amplio, porque lo que no se puede hacer es que es eso, que solo sea un horario de funcionario de despacho, porque no es lo mismo. Porque claro, los perros no se pierden solo por la mañana, no tienen horario para perderse, entonces hay que hacerlo. Y desde luego, yo estoy completamente a favor del sacrificio cero. Se ha puesto en marcha en algunas comunidades autónomas, por ejemplo en Madrid se ha puesto en marcha, y recuerdo que el sacrificio cero además potenció muchísimo, y se potenciaron muchísimo lo que era la adopción de mascotas que se encontraban en los albergues. Y eso ha ayudado muchísimo también a que no haya sacrificio, que es algo que todos nos deberíamos plantear, lo del sacrificio de las mascotas, porque como decía Nova también, es verdad que a veces tenemos problemas para podernos trasladar con nuestras mascotas, o cuando nos vamos de vacaciones, ¿qué hacemos con esas mascotas? Que también es algo que influye muchísimo a la hora de irte de vacaciones, porque yo, por ejemplo, a mi perro no me lo puedo llevar de vacaciones, porque es grande. Entonces yo creo que tenemos que concienciarnos y crear servicios para que las familias que a lo mejor están deseando tener una mascota, ya sea un perro, un gato, cualquier tipo de mascota, pues podamos tener esa flexibilidad a la hora de viajar o a la hora de, y desde luego potenciar muchísimo la adopción, porque hay animales, que los animales da igual que de qué raza sean, si son mestizos, si son de raza pura, o si tienen pedigrí, los animales son cariñosos y da igual la raza que sea. Yo felicitar desde aquí la unidad de protección animal de Arrecife, porque nosotros sí tenemos unidad de protección animal y están, la verdad, las 24 horas, día, noche, fines de semana, siempre, incluso estando de vacaciones, me consta que cogen el teléfono y atienden las llamadas de muchos particulares que han perdido sus mascotas, por ejemplo, o para recoger alguna mascota que se ha encontrado en el municipio. Entonces, desde Arrecife, felicitarles por el curro. Bueno, pues nueve y dos, dime, Amado. Ah, no, yo iba a decir que no hay que confundir nunca el bienestar animal con el animalista, que hay ahora mismo radical, que muchas veces el animal está sufriendo más, porque yo discrepo mucho, a mí me encantan los animales, tengo dos perros, uno grande y una pequeñita que adopté, que también estaba abandonada en su casa y al final la cogí para cedérsela a alguien y al final le cogí cariño y se quedó conmigo. Pero bueno, que luego también discrepo mucho, en cuanto a lo que decía, por ejemplo, Novalo, antes de que Guayahuaya era una situación que era bastante radical en ese sentido en el que no se podía recoger ningún animal de ninguna familia. Y nosotros en las reuniones teníamos esa parte de enfrentamiento, porque hay familias que por el nacimiento de un hijo, que es alérgico o algo, tienen que entregar ese animal y al final se veía en una situación en la que no sabía qué hacer con el animal. Y no lo acaba de abandonar del todo, ¿no? Claro, y no lo acaba de abandonar porque es que no puede. Hay personas que, verdad, que abandonar un perro después de 20 años porque simplemente te cansas de él, pues a ese no hay que... Hombre, imagino que hay que hacer siempre, siempre mirar caso por caso, evidentemente. Pero tiene que haber la posibilidad de cuando tú no puedas tener el perro por la razón que sea que lo puedas entregar en alguna de las perreras. Y luego decía lo de los animalistas, porque muchos consideran que el perro está bien tratándolo como un niño, como decía Daci. Sí, llevándoles en un cochecito que ya lo hice yo por aquí, por la garota. Yo voy a comprar el caja y me veo una señora que va allí siempre con su perrito pequeñito y lo pone arriba del carro y el perrito va temblando. O te vas a un evento y te ves a mucha gente con los perros en los eventos. Dicen, no, es que yo tengo derecho a traerlo y el perro tiene derecho a entrar. Sí, pero es que mira al perro que está estresado, porque solo ve piernas y mucha gente. Entonces, no hay que confundir el bienestar animal con este pensamiento que hay de que el perro hay que tratarlo como un niño, como un ser humano más, ¿no? Porque al final no deja de ser un perro y hay que tratarlo como tal, pero obviamente... Con dignidad. Con dignidad, con dignidad. Pues señores, es que se nos han escapado los minutos, así que tenemos ya que cerrar este espacio de Tertulia y Análisis, así que muchas gracias como siempre a los cuatro. El próximo lunes regresamos a las siete y media y les dejo unas manos en las manos de Leandro Martín y del Magazine Aguita Aguita. Y también recuerden, a partir de las once, once y cinco, tienen de turisteo. Con una entrevista muy interesante a Ángel Vázquez, vinculada precisamente al presente y futuro de la Sociedad de Promoción Exterior. ¿Para qué sirve esta colaboración público-privada? Que tiene ya más de diez años de recorrido, pues será una de las cuestiones que abordaremos con él, que es el consejero de Turismo Lanzarote en funciones. Pues hasta el próximo lunes. Chao. 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 Gracias por ver el video.